Algo para recordar Y vaya si tenemos algo para recordar hoy Con un intérprete contemporáneo Haciendo al frente de una gran orquesta Un recital en Europa espectacular Un estadio enorme, cubierto de público Que siguió con atención Y rubricó con cálidos aplausos Cada uno de los temas Un show variadísimo A que nos tiene acostumbrado Este violinista, director de orquesta Llamado André Rubén Y hemos elegido un clásico De su música De Sostakovich Vals Número 2 Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Algo para recordar!